Música Lo primero que se me viene a la mente al pensar en una escuela del futuro es que en vez de libretas tendríamos tablets, no tendríamos que escribir, los profesores serían robots y muchas ideas locas más, pero lo que de verdad me gustaría es que nos dejaran expresar nuestras ideas libremente, que nos dejaran mostrar nuestros verdaderos talentos, que eligiéramos nuestra propia forma de aprender. Así comienza una bonita historia, una historia en la que un centro educativo decidió dar respuesta a las demandas de su alumnado, dando vida a un modelo educativo en el que ellos y ellas protagonizan su aprendizaje. Nuestro principal objetivo es contribuir a crear una escuela creativa, una escuela cooperativa que tenga en cuenta las emociones de nuestro alumnado y las relaciones entre iguales, ya que consideramos que la adolescencia, las relaciones entre ellos, es fundamental. Se trata de un proyecto que nace del concepto de escuela inclusiva, en la que todo el alumnado encuentra su espacio. Este proyecto intenta partir de los avances de la neurociencia, donde consideran que el trabajo cooperativo y las relaciones entre iguales es de vital importancia para que el aprendizaje sea significativo. Una dura tarea que, realizada con dedicación, ha conseguido llegar hasta lo más profundo del corazón de su alumnado. En nuestra clase hay cinco grupos y cada componente del grupo tiene un rol. Hemos aprendido a trabajar cooperativamente y a respetarnos entre nosotros. Con este proyecto hemos podido aprender que es importante tener en cuenta los sentimientos de nuestros compañeros. Destacamos nuestros sueños compartidos, que son la meta para nuestra vida, y los ojos que sienten, porque reflejan lo que somos y sentimos. A veces con nuestras miradas no se necesitan palabras. Un proyecto que ha permitido al alumnado diseñar cómo sería la escuela del futuro. La escuela del futuro, que a mí me gustaría, tendría tantas cosas con las que pudiéramos divertirnos y aprender a la vez. Me gustaría que la escuela cambiara, pero que las asignaturas como música y plástica siguieran estando, ya que esas son formas de expresarnos y tener más imaginación. Las asignaturas como lengua, matemáticas, sociales, son importantes e indispensables. Son cosas que deberíamos saber, por siempre, pero no estaría de mal que nos enseñaran a ser personas buenas y respetables, y que ser diferente no es algo malo, que no tenemos que ser todos iguales, y que podemos hacer nuestros propios caminos. Junta de Andalucía 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 Junta de Andalucía